Información en vivo va a nuestras instalaciones del Ministerio de Salud porque allá hay una conferencia de prensa que está brindando la máxima autoridad de esta instancia. José Miguel Manzaneda nos tiene los detalles. José, por favor, adelante. Buenos días. Así es, Milton, el Ministro de Salud, Jason Ausa, en este momento brinda una conferencia de prensa. Escuchemos, por favor. Con el sector salud, tanto como con los trabajadores en salud pública, tanto con los trabajadores en salud de la Caja Nacional, hemos podido escuchar cada una de sus demandas y existían óbices para continuar con el proceso de negociación. Estos óbices, estos obstáculos, estaban circunscritos en la renuncia del Gerente General de la Caja Nacional, en el respeto a la jornada laboral en cuanto a los trabajadores en salud pública, respecto a la libre afiliación, respecto a una serie de beneficios que están suscritos en el Decreto Supremo 28.909, que hablando de los trabajadores en salud pública, les da ciertos beneficios. Nosotros, después de haber analizado cada uno de estos óbices y haber hecho un compromiso ayer con el ente matriz, tanto de los trabajadores en salud pública y los trabajadores de la FENSEGURAL, teniendo una reunión con la Central Obrera Boliviana, hemos asumido ciertos compromisos para eliminar cualquier situación que motive una conflictividad en salud y darle solución a esta problemática. Por eso, anunciamos al pueblo boliviano y a los sectores que tenían sus demandas que, en primera instancia, vamos a proceder con la destitución del Gerente General de la Caja Nacional de Salud y, además, tenemos un compromiso de llevar adelante un proceso de reestructuración, porque el cambio de una autoridad, si bien es un paso importante, no garantiza la transformación de todas las dificultades encontradas o detectadas en la seguridad social a corto plazo. Pero vamos a acceder a esa demanda solicitada. En cuanto a los trabajadores en salud pública, en lo que se refiere a la jornada laboral, en lo que se refiere al escalafón, a la libre afiliación, a la asignación racional de ítems tanto para profesionales en salud como para trabajadores en salud, vamos a respetar lo establecido en el Decreto Supremo 28.909. Con esto, hemos superado los obstáculos para continuar en las mesas de diálogo y ya no existen motivos de ningún tipo para la movilización de los trabajadores en salud en general. Nosotros queremos saludar la cordura y la responsabilidad de los dirigentes que, a través de la Central Obrera Boliviana, han garantizado esta lógica de diálogo y permiten que hoy podamos tocar otros puntos importantes, sobre todo garantizando siempre el acceso y el derecho a la salud del pueblo boliviano. Nosotros queremos dar esta buena noticia al pueblo boliviano que hemos superado aquellos obstáculos que no permitían seguir avanzando en la negociación. Queremos saludar la responsabilidad, la madurez de los dirigentes de los sectores en salud y agrupados en la Central Obrera Boliviana, porque convencidos estamos que ante la defensa del derecho a la salud y la vida, nuestra posición va a ser inclaudicable. Y nosotros saludamos que la posición de los trabajadores y dirigentes, tanto de defensa rural como de los trabajadores en salud pública, esté a la altura de las necesidades de la salud de la población boliviana. Esa era la información que queríamos darle a la población sobre, de acuerdo a esta reunión que se ha tenido también con dirigentes de la Caja Nacional de Salud y también con dirigentes de la COP, donde se ha determinado la renuncia del presidente de la Caja Nacional de Salud y asimismo ha garantizado que se van a realizar los ítems necesarios y se va a hacer respetar lo establecido. Y también destacó el trabajo que han ayudado los dirigentes de la COP para llegar a este acuerdo. De esta manera, Milton, es como se ha realizado la conferencia de prensa acá en el Ministerio de Salud. Volvemos contigo. Gracias. Declaraciones que ha brindado entonces el ministro de Salud. Después de varios días de reunión, se ha tomado la determinación de destituir al gerente general de la Caja Nacional de Salud, un pedido de los trabajadores de esta institución. Y además, en el tema de ítems, se va a respetar el decreto supremo y lo que ello enmarca. Con estas dos determinaciones que se ha tomado desde el Ministerio de Salud, no existe ningún problema ya para que las negociaciones con el sector de profesionales de salud y trabajadores en salud continúen en nuestro país. Tendremos más detalles de esto más adelante, por supuesto. Entre tanto, seguimos con más. Edison, tienes entrevistas.